...premiales del transporte han criticado que las empresas del Transantiago obligan a los conductores a trabajar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Esto lo hacen en el contexto de la ley Emilia, según la cual se puede someter a cualquier conductor a una prueba respiratoria para acreditar la presencia de alcohol, estupefacientes o psicotrópicos. Los sindicatos alaban la ley, pero exigen al gobierno que legisle los derechos de los trabajadores del transporte. Soy uno de los choferes agredidos tres veces en el Transantiago. Estoy conduciendo con psicotrópicos, lo cual se me ha dicho que iba a trabajar solamente en patio. La empresa me manda a trabajar a la calle 10, 11 horas todos los días y cuando yo no trabajo me descuentan los días. ¿Qué pasa con eso? Que mi familia es la que sufre porque no tengo la plata suficiente para estar dándole a mi familia, a mis hijos. Si sacamos en cuenta lo que hay hoy en día, que hay un 25% de trabajadores del transporte expuestos con psicotrópicos, que están con licencias médicas restringidas, que no pueden salir a la calle, más un 60% de máquinas que no están en condiciones y todo esto amparado y subsidiado por el gobierno, o sea, esto es un tema que ya el público, que el pueblo chileno debería darse cuenta que aquí no están pasando por el aro. A todos los chilenos, o sea, estamos financiando un sistema malo, estamos financiando para que las empresas se hagan ricas y más encima exploten a los trabajadores del Transantiago como ha pasado hasta hoy día. Y es un tema grave, es un tema en que la sociedad debería ponerse las pilas y ya decirle un parelé al gobierno con respecto a esto, o sea, no puede ser que el Estado financie un sistema malo, suba el pasaje cuando quiera, tenga la escoba con todo lo que es Transantiago, hasta con el metro, y siguen ahí, el pueblo, nosotros como pueblo seguimos impávidos, mirando cómo nos pasan por el aro todos los días.